9 de la mañana con un minuto, amigos, un operativo realizado en el distrito Nava Prosperina en el noroeste de Guayaquil deja tres detenidos hasta este momento, entre ellos un menor de edad. Hacemos contacto con nuestro compañero Eder Chemek, quien se encuentra en la unidad de vigilancia comunitaria de la Florida, para darnos más detalles al respecto. Adelante, Eder, te escuchamos. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos aquí en el UVC de la Florida Norte, en donde hace pocos minutos se presentaron los resultados que hacíamos mención dentro de las operaciones realizadas desde la Policía Nacional del distrito Nava Prosperina. Ustedes ven a los detenidos que fueron capturados dentro de estos operativos, dos de ellos por tener armas de fuego y también hay un menor de edad que fue detenido porque destruía cámaras de seguro EP. Se dice desde la Policía Nacional que le pagaban 20 dólares por cada cámara que destruía para evitar que la fuerza pública y también los ejes de control puedan tener esa videovigilancia en la ciudad. Este operativo que hemos cubierto se lo realizó desde tempranas horas de la mañana, específicamente desde las 4 y 30, con un importantísimo contingente policial que estuvo desplegado en todo el noroeste de la ciudad de Guayaquil, sectores como Montes, Sinaí, la cooperativa Venecer, Valerio Estacio, fueron algunos de los puntos que se lograron visitar y donde se realizaron allanamientos. Entonces ven ahí uno de los detenidos, a esta persona fue detenida el día de hoy por la policía porque se le encontró un arma de fuego con municiones y se indica que eran utilizadas o utilizaban estas armas de fuego para robar en buses de transporte urbano. Esto es en vivo, compañeros, lo que estamos desarrollando a esta hora y también para informarles que se logró recuperar una vivienda de la cual se habían apropiado miembros de la organización delictiva Los Fatales. Esto en Montes, Sinaí, como también parte de los resultados que se dieron el día de hoy, mientras vemos cómo se traslada a las personas que se capturaron para ponerlas a órdenes de la justicia, con las evidencias que se han recabado, armas de fuego, municiones, parte de lo que hoy día la Policía Nacional puede encontrar en estas viviendas en las que realizaron los operativos. Así que esa es la información que tenemos desde el UVC, la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Florida Norte. Los dejamos con más para que ustedes tengan en estudios. Muy buenos días. Buenos días, Eder. Estaremos atentos entonces a ver lo que pase en esta audiencia de formulación de cargos y esperando, por supuesto, que el sistema judicial esté del lado de las víctimas en este caso y no de los delincuentes y no esperemos verlos en la calle en los próximos días. Y seguimos en Exteriores ahora para contarles de una denuncia ciudadana en el que se refieren al lanzamiento de objetos metálicos a los vehículos que circulan por la vía perimetral para posteriormente robarles y esto alarma a los ciudadanos que transitan por esa zona. Vamos con Sofía Wirkin, se encuentra en el lugar para darnos detalles. Adelante, Sofía. Exactamente, compañeros. Buen día. Así es. Estamos permaneciendo aquí en el norte de la ciudad de Guayaquil, donde una denuncia ciudadana hecha en redes sociales estarían los conductores diciendo que objetos metálicos estarían siendo lanzados a sus vehículos. En este caso, el usuario que evidenció la denuncia, él conducía aquí por la vía perimetral exactamente a la entrada que va hacia el campus del SPOL. Él diría que aquí, pues en este caso, un objeto metálico cayó sobre el capot y el parabrisa de su vehículo. ¿Para qué están haciendo eso? También el usuario denuncia que es para que ellos detengan la marcha en este caso y puedan robarle sus pertenencias o, en el peor de los casos, llevarse el vehículo como tal. Una vía transitada, más de 100.000 vehículos pasan a diario por estas vías y también lo que pudiéramos leer en comentarios es que no solamente pasa en este punto, sino que en diversos puntos de la vía perimetral. En este caso, ya en el territorio pudimos observar también que hay objetos que puedan servir para realizar este tipo de actos delincuenciales, como por ejemplo, si mi camarógrafo me ayuda, aquí vemos como un pedazo de madera que podría también ser utilizado para lanzarlo a los vehículos y en este caso detenernos, detener la marcha para ver qué afectación tuvo el vehículo, qué se puede hacer, si se vio afectado en su parte eléctrica, mecánica o simplemente la fachada. Esa es un poco la situación, compañeros, que está pasando acá en la vía perimetral. Esta denuncia ciudadana que, por lo que vemos, se repite no solamente en este punto, sino en toda la vía perimetral aquí en el norte de la ciudad de Guayaquil. Es lo que les podemos informar. Ustedes tienen más en estudio. Buen día. Buen día, Sofía. Entonces, la denuncia está hecha de lo que está ocurriendo ahí en la vía perimetral. Es importante que se le dé seguimiento y que se evite que esto continúe y que la gente siga siendo víctima de estos sujetos que van tirando cualquier objeto que aparezca por su paso para hacer que se detengan más adelante y después de eso robarles. Y ahora les contamos con las 9 de la mañana con 6 minutos que la inseguridad no cesa en el país y los secuestros tampoco. En playas, tres sujetos a bordo de un vehículo oscuro, ustedes ven en pantalla, se bajaron y apuntaron al conductor de una camioneta que estaba estacionada. Sacaron al hombre de su auto y a la fuerza lo introdujeron en el otro vehículo en el que llegaron todos estos delincuentes, esta banda, para llevárselo. Los ciudadanos piden más control policial en ese balneario, pero también piden que den con el paradero y donde tendrían secuestrada a esta persona, a este comerciante, como lo ven, a la fuerza se lo llevaron de su auto para secuestrarlo. Y más de 10 sujetos en tres trisimotos robaron un domicilio ubicado en la urbanización Eco City, este en el noroeste de Guayaquil. Moradores del sector dicen que los actos delictivos son constantes. Es el momento en el que más de 10 antisociales roban en una vivienda de la urbanización Eco City, en el noroeste de Guayaquil. Sucedió la tarde de lunes 3 de junio y el video difundido en redes sociales muestra a los delincuentes salir con objetos y pertenencias de esta casa. Todo esto mientras tres trisimotos con sus cómplices esperan en la parte exterior. Quienes viven en esta urbanización aseguran detrás de cámaras que un residente autorizó el ingreso de las tres trisimotos homologadas y que esta no es la primera vez que entraban, pero en esta ocasión nadie esperaba un acto delictivo como el que fue registrado por un morador de la casa de enfrente. Una vez adentro y tras cometer el acto delictivo, se ve a los antisociales salir de la casa con armas de fuego en mano para luego huir en las trisimotos en las que ingresaron. No sabemos, pero es una armadura que tiene. Tiene un arma. Tras este hecho delictivo, un equipo de este noticiero se trasladó hasta la urbanización Eco City, donde los residentes aseguran sentir miedo por el repunte de la inseguridad. Las mismas personas que arriben aquí, que ellos autorizan que vengan familias de otro lado. Los fines de semana aquí vienen gente de otro lado, de diferentes y no de personas. La inseguridad, más que todo porque esta es una ciudadela privada, con la cual nosotros tenemos guardia, inseguridad, no sé cómo ingresaron, de pronto ingresaron filtrados como se dice, pero la verdad es que más que todo por las peleaturas que hay aquí. Pero supuestamente dicen por ahí que se metieron en la casa de ese señor, fue porque ese señor le debió un dinero a toda esa gente y ellos en represalia han cogido y se han metido. Sostienen que el ingreso de trisimotos hasta la urbanización es a diario y que los actos vandálicos también ya no tienen paz ni siquiera en sus propias casas, dicen. Son cinco trisimotos que han ingresado, cinco, cuatro, diez hombres. Discúlpeme, ellos para mi parecer, yo veo y analizo cada vez ese video, para mi parecer ellos lo que quisieron hacer es, aquí estamos presentes. Luego de este acto delictivo que quedó registrado en cámaras de videovigilancia, la administración de la ciudadela Ecosity analiza prohibir definitivamente el ingreso de trisimotos y motos lineales, para de esta manera reducir la posibilidad de futuros robos. Porque aquí hay personas que hacen mercado, tienen su negocio y todo, entonces ellos entran, sean en moto lineal o sean en trisimoto, entonces por el momento estamos en eso para prohibir la entrada. Mientras tanto, la Policía Nacional del Distrito Nueva Prosperina ya está tras la pista de estos delincuentes, para poder capturarlos. También los robos no cesan en la ciudad, sobre todo en el centro de la urbe. Mirá usted las siguientes imágenes, en las calles 6 de Marzo y Vélez, delincuentes sometieron a un joven, mire el video, lo sometieron, lo atacaron y le robaron además sus pertenencias. Esta persona, la víctima, quedó inconsciente en la acera y lo más indignante es que esto ocurre a plena luz del día, cuando él caminaba por la vía pública, mientras otras personas pasaban, mientras vehículos circulaban. Y, dicho sea de paso, estos ladrones, esta banda que opera porque es más de uno, son varios los que están ahí atacando a este joven de espaldas para colmo, cobardes, ya son conocidos en la zona, por lo que también insisten y solicitan, tanto trabajadores, transeúntes, también conductores, que hayan más refuerzos, que hayan estos patrullajes más constantes y que, si son conocidos hasta por la policía, que los detengan. Lo que pasa es que también cuando llegan al sistema judicial, ahí es cuando se rompe el eslabón y nuevamente salen a seguir delinquiendo. Así que esto es lo que está ocurriendo, señores, en pleno centro de la ciudad, a plena luz del día, a veces y paciencia, lamentablemente, de todo quien pase por ahí. Con esas imágenes hacemos una pausa y ya regresamos con más información. 9 de la mañana con 14 minutos, seguimos con más. Les contamos, en varios sectores de Guayaquil se ejecutan trabajos de mantenimiento vial en horarios nocturnos para no afectar la movilidad vehicular. La más reciente intervención empezó la noche de lunes en Másión Popular al noroeste de la urbe. La Dirección de Obras Públicas del municipio de Guayaquil trabaja en varias obras de mantenimiento vial. La más reciente es el reemplazo absoluto de 1.6 kilómetros de carpeta asfáltica, en la calle 24 NO del bloque 1 de Bastión Popular, donde la calzada evidenciaba severos daños por haber cumplido su vida útil. En este punto del noroeste de Guayaquil, los trabajos empezaron la noche del último lunes 3 de junio y el mantenimiento vial incluye cierres temporales nocturnos, entre las 22 horas y las 5 am. Durante la mañana de este martes se pudo constatar congestión vehicular por los trabajos que se ejecutan, esto a pesar de que durante el día no existe cierre vial. Los conductores aseguraron que estos trabajos son de vital importancia para mejorar la movilidad en esta calle, que conecta Bastión Popular con Mucholote y la vía Adaule. Claro, mucho tiempo tiene así, entonces todo se daña, pues se dañan los rulimanes, se dañan los resortes, todas esas cosas, y es gasto para uno. Está bonito el trabajo que está haciendo porque estaba demasiado dañado la calle y es necesario para los usuarios para andar todos los días. Otro cierre parcial por mejoramiento vial se ejecuta en varios tramos del ingreso a Urbasur, sector de la Pradera, donde la calzada presenta grietas y hundimientos. En este punto los trabajos empezaron hace dos semanas. De igual forma, desde el pasado 27 de mayo, la Dirección de Obras Públicas del Cabildo ejecuta trabajos nocturnos, en el paso elevado junto al monumento Guayaquil, entre las avenidas Benjamín Rosales y Pedro Menéndez Gilbert. En este viaducto se realiza un cierre nocturno entre las 22 horas y las 5 de la mañana. En tanto que esta semana el mantenimiento de los 28 kilómetros de la vía perimetral avanzó hasta el tramo comprendido entre colinas de la Florida y la entrada de la 8. En esta arteria vial los trabajos consisten en la colocación de una capa de micropavimento resistente al paso de vehículos pesados. Aún no se ha especificado hasta cuándo durará el mantenimiento. Finalmente la Dirección de Transporte y Obras Públicas avanza en la repavimentación del puente de la Unidad Nacional, sentido La Puntilla-Durán. Aquí los cierres viales también son en horario nocturno. Y preste atención, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, compartió imágenes impactantes de montañas de desechos en el sector del Batallón del Suburbio, esto en el sur de la ciudad. Según Álvarez, el municipio ha emitido 1.659 notificaciones por disposición inadecuada de basura en lo que va de este año. Esto, pese a haber capacitado a cerca de 110.000 hogares sobre esa temática, finalmente hizo un llamado a los guayaquileños a transformar la conducta ciudadana, es decir, también tener en cuenta de dónde se bota la basura, y que indica que la limpieza no es solamente tarea municipal, sino también un deber cívico compartido. Vamos con lo último, la Policía Nacional detecta puntos utilizados como escuela de sicarios en el Distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de la ciudad. Los uniformados ejecutan allanamientos a esta hora en diferentes sectores. Hacemos contacto con Catalina García, quien nos tiene más información. Adelante, Catalina, te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal, compañeros? Como son las 9 de la mañana con 17 minutos, nos encontramos en el sector del Nuevo Guayaquil, en el noroeste del puerto principal. A esta hora, la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas y también agentes de investigación policiales están realizando un megaoperativo. Este sector se ubica también en el Distrito Nueva Prosperina, uno de los que en los últimos días continúa dando información de hechos delictivos y de bandas criminales que están cooperando en esta zona del noroeste del puerto principal. La Policía Nacional se ha desplegado hasta este punto aproximadamente desde hace media hora. Hay que indicar, amigos televidentes y compañeros en estudio, que es un sitio de difícil acceso. Para llegar hasta este punto, el sector del Nuevo Guayaquil hay que subir lomas con calles empedradas y también llenas incluso de obstáculos para que los agentes policiales puedan realizar su labor de estos allanamientos a sujetos que se dedican a actividades ilícitas. Precisamente esta mañana lo que se va a realizar en este punto del noroeste de Guayaquil es detectar estas escuelas de sicarios. Estos puntos donde la Policía Nacional manifiesta llegan sujetos a practicar el tema de tiros y también a realizar la planificación de hechos violentos que se siguen registrando, sobre todo en el Distrito Nueva Prosperina, donde a diario nosotros estamos reportando el tema de sicariatos. También una problemática bastante fuerte, el tema de las extorsiones. Más temprano nuestro compañero Eder Cheme también estuvo en unos operativos aquí en el Distrito Nueva Prosperina, enfocado precisamente a la desarticulación de estas bandas delictivas. Sin embargo, en este operativo que nosotros estamos, precisa la Policía Nacional es para detectar sitios que se convierten en escuelas de sicarios, puntos que se ubican en estas zonas de difícil acceso, donde estos sujetos dedicados a actividades ilícitas están practicando el tema de tiros y también esta práctica de asociarse para el tema de las extorsiones y secuestros que se siguen registrando en este punto del noroeste del puerto principal. Nosotros nos encontramos a esta hora en una camioneta del municipio junto a dos miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo conflictivo que es el sector, hay que venir precisamente con chaleco y también bien resguardados por la autoridad. Acompáñame, Javier, con las imágenes para que nuestros amigos televidentes y también en estudio vean lo complicado que es el acceso a esta zona del noroeste del puerto principal. Semanas atrás la policía también en uno de estos puntos pudo localizar un lugar donde se reunían integrantes de la agrupación delictiva Los Leones, un nuevo grupo delictivo que se está aliando en esta zona del noroeste de Guayaquil para el tema de sus actividades ilícitas. De lado de allá también quiero que te enfoques, Javier, un poco para que puedan observar cómo incluso las motos de la Policía Nacional no pueden subir hasta este punto y las camionetas es casi imposible que fueran a avanzar. Nosotros estamos haciendo, acompáñame, Javier, ya con un poco de dificultad, pero ya estamos subiendo, ya estamos subiendo al sector del noroeste de Guayaquil, aquí la zona de Nuevo Guayaquil. No dejen atrás a mi camarógrafo para que pueda realizar las tomas. Para un ratito, amigo. Véngase, Javier, para acá para que pueda repasar la camioneta y ver el accionar de la Policía Nacional en este punto del noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional a esta hora lo que está haciendo, les indicaba a nuestros compañeros en estudio, es el tema de detectar sitios donde se esconden sujetos para la práctica de tiros. En este momento creo que van a ser el allanamiento de esta vivienda, sí. A esta hora de la mañana, cuando son las 9 de la mañana, con 21 minutos, se acerca el grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional hasta esta vivienda, ubicada en la cooperativa Nuevo Guayaquil. Van a allanar a esta hora este domicilio. Vamos a ver las imágenes en vivo cuando son las 9 de la mañana, con 21 minutos. El accionar por parte del grupo de operaciones especiales, sí, de la Policía Nacional en esta casa, donde se tiene información, se esconden cijarios que se dedican a hechos criminales en el noroeste de Guayaquil. Ya, comando, tumbe la puerta. Ingresa el grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional hasta esta vivienda, donde se tiene información, según los agentes de inteligencia de la Policía Nacional, se esconden sicarios que practican, precisamente, como les indicaba al inicio, estos tiros para luego acabar con la vida de ciudadanos en el noroeste del puerto principal. Esta acción la viene realizando desde horas de la mañana en estos contundentes operativos, pero a esta hora, precisamente, es detectar estos puntos conocidos como escuela de sicarios en el noroeste del puerto principal. Es la información que nosotros tenemos a esta hora, cuando son las 9 de la mañana, con 22 minutos. Ustedes han podido ver en vivo este accionar por parte de los comandos de la Policía Nacional, en conjunto con agentes de inteligencia de diferentes ejes policiales, y también las Fuerzas Armadas que nos acompañan esta mañana en este gran operativo ejecutado por la Fuerza Pública para poder desarticular, continuar desarticulando estas agrupaciones delictivas que siguen haciendo de las suyas aquí en el noroeste de Guayaquil. Javi, para que me acompañe con las imágenes, aquí afuera también hay que manifestar que una vez que llega la Policía Nacional, aquí todo el mundo se esconde. Y pocos son los que quieren proporcionar algún tipo de información. Para poder llegar hasta este lugar, la policía tiene que realizar hasta con dos meses de atelación trabajos de inteligencia y de a poco empezar a tener información para allanar estos domicilios. Es importante también recalcar que no es que se allana porque están ubicados en este lugar, se allana el punto porque ya se tiene información que en estas casas, en estos lugares, se esconden sicarios, se esconden integrantes de las bandas delictivas que operan aquí en el noroeste de Guayaquil, como son los leones, los tiguerones, este grupo que está bastante asentado en esta zona del puerto principal. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la mañana, cuando son las 9 de la mañana con 23 minutos, continuamos aquí en el sector de Nuevo Guayaquil, en el noroeste de Guayaquil. Por ahí salen familiares llorando y diciendo que sus seres queridos no tienen nada que ver, sin embargo, la Policía Nacional bien ha realizado este trabajo de inteligencia para poder atrapar a estos sujetos. Vamos a seguir en este despliegue por parte de la Policía Nacional aquí en el noroeste de Guayaquil, en el sector de Nuevo Guayaquil, para continuar detectando estos lugares que son conocidos como Escuela de Sicarios. Ustedes siguen con más en estudio cuando son las 9 de la mañana con 24 minutos. Gracias Catalina, lo decíamos más temprano con Carlos Acoto, la importancia de este tipo de acciones, no solamente para detener a ciertos sujetos que a lo mejor están amenazando o dañando las cámaras de seguridad, sino también lo que tú destacas Catalina, el ir hacia los sitios donde se reúnen todos esos sujetos, todos esos delincuentes para perfeccionar su... accionar la redundancia, en este caso las escuelas de sicarios. Nos vemos, son imágenes en vivo y en directo de esta operación que está llevando a cabo la Fuerza Pública, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas en esta zona. Nuevamente Nueva Prosperina, pero no es el único operativo que se ejecuta a nivel nacional, porque también tenemos información desde la provincia de Manaví, específicamente desde la cárcel El Rodeo en Porto Viejo, ya que las Fuerzas Armadas intervienen en esta cárcel a esta hora de la mañana, y esto como parte de los operativos en la provincia de Manaví. Ricardo Alcíbar se encuentra en el lugar, nos tiene los detalles a esta hora de la mañana. Ricardo, adelante, buen día. ¿Qué tal? Así es, muy buenos días. Estamos en los exteriores de la cárcel El Rodeo, en la provincia de Manaví. Ya más temprano informábamos que íbamos a ingresar a este centro de privación de libertad, número 4, en la provincia de Manaví. Sin embargo, tras varios minutos de espera, justamente con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que está ingresando a esta hora de la mañana a este centro penitenciario, se nos ha indicado que por parte de la directora de esta cárcel, la cárcel El Rodeo, Nubia Valenzuela, y también de funcionarios del SNAI en Quito, se ha dado la orden de que medios de comunicación no ingresen a esta cárcel a transparentar, a reportar y a informar las acciones valiosas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Fuimos testigos como personal de Fuerzas Armadas, realizó varias llamadas hacia los directivos del SNAI para podernos dejar ingresar hasta este punto. Sin embargo, ya se ha dado la orden de que no puedan ingresar los medios de comunicación, como indicaba, a transparentar las operaciones por parte de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, valiosas que se están realizando en este punto, para disminuir justamente la criminalidad, la violencia, y sobre todo acá en la cárcel El Rodeo, para mantener el control, la paz y en busca de armas, municiones y explosivos. Vemos como ya van ingresando personal de Fuerzas Armadas, son al menos 250 militares y son más de 150 policías que están ingresando a esta hora de la mañana. Fuimos testigos como con una llamada realmente se quitó el ingreso a la prensa hasta este punto, sin una justificación realmente que nos haga conocer cuáles fueron las razones para poder evitar el ingreso a la prensa, pese a que ya a tempranas horas de la mañana teníamos la autorización por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y como les indicaba, realmente es lamentable no poder transparentar todo el proceso, toda la valiosa labor que hacen los militares, los uniformados, al interior de este punto para mantener el control. Si nos han informado de manera extraoficial, militares, miembros de las Fuerzas Armadas, de que ya se han encontrado teléfonos celulares y droga al interior de este centro peritenciario, que se interviene cada 15 días, cada 20 días, para mantener el orden y el control, y que aparentemente se mantiene la calma al interior de estos espacios. Nosotros continuaremos adquiriendo toda la información en torno al desarrollo de las intervenciones por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y por supuesto también expectantes que ya cerca de las 11 de la mañana van a llegar altos funcionarios de Policía Nacional y Fuerzas Armadas hasta la ciudad de Manta, justamente a la base aérea general Eloy Alfaro, para poder desde aquí comandar las acciones por parte de la Fuerza del Orden. Hasta acá la información, regresamos a Estudio con más. Muy buenos días. Denuncias en 24 horas Vamos a ir rápidamente al segmento de denuncias para contarles que en el centro sur de Guayaquil denuncian justamente el mal estado de un poste alumbrado eléctrico que está a punto de caer sobre una vivienda ubicada específicamente en las calles Pedro Pablo Gómez entre la 16 y 17. Miren usted cómo se encuentran las bases de este poste, lo cual también genera un peligro para la gente. Miren aquí, no ha sido la única vez que han dicho de esa situación, le han dado a conocer los diferentes organismos que tienen que atenderlo, pero lamentablemente no ha habido una respuesta y por ende el poste sigue de esa manera. No esperemos, siempre lo decimos, no esperemos que ocurra alguna desgracia para recién ahí llegar a atender la emergencia. Hay que actuar justamente antes de que algo ocurra y ese poste, ya sea, dicen que es de alumbrado público, entonces hacen de él, en el caso de que no, que se confirme entonces cuál es el organismo que deberá atender esta emergencia, pero es importante que lo hagan antes de que este poste caiga a la calzada. En las calles Domingo Comini, Estrada, Cuello, esto en el sur de la Burbea, hay preocupación de la ciudadanía ya que la etapa de una cantarilla que estaba en mal estado pues ha provocado ya accidentes en la zona. En la imagen se ve cómo han tratado pues de llamar la atención a los conductores y sobre todo peatones, poniéndole palos, basura inclusive, para que de esta manera no represente un peligro adicional, pero vemos que incluso ese palo de ahí también representa otro peligro para quienes pasan por ahí cambiando así que atención con aquellos que es en el sur de la ciudad. Y en el norte, los robos son constantes. En Samane 5, en horas de la noche, cuatro sujetos que se movilizaban en moto, se acercaron a un hombre y una mujer que transitaban por la zona para sustraer sus pertenencias. Ahí están las imágenes clarísimas, hacemos un llamado entonces también a la policía para que oculte acciones en esa zona, en el norte de Guayaquil, Samane 5 específicamente. Ponemos a su disposición nuestros canales de contacto para que siempre nos escriban. Estamos para ustedes y buscar esa respuesta con la autoridad. Aquí nos despedimos, pero recuerde que a la una de la tarde tenemos más información. Que tengan un buen día.